Una jovencita víctima de un secuestro exprés fue rescatada por elementos de las corporaciones policíacas con rumbo a la central camionera de Ciudad Valles. Los hechos se presentaron alrededor de las 8.20 de la noche del jueves en la avenida Roberto Pérez Delgadillo y el Boulevard México Laredo, a donde acudieron agentes del grupo de reacción de la Policía Municipal para atender la emergencia. La víctima, Carla de 21 años de edad con domicilio en la capital del estado, declaró que desde las 5 de la tarde empezó a recibir llamadas de extorsión, en donde le ordenaban que se trasladara a varios sectores, hasta arribar al sur de la ciudad, además de pedirle 200 mil pesos. Luego de solicitar el respaldo a las autoridades por recomendación de la policía, la jovencita se resguardó en un lugar seguro ingresando a un hotel, mientras ellos llegaban para entregarla a sus familiares, sana y salva. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios.